Sí, ya hay inscriptos. Tenemos además la gente de Mar del Plata, del grupo de guías a la par, que el año pasado vinieron. Este año vienen 43, se alquilaron un colectivo y se vienen todos los de Mar del Plata, viene gente de Buenos Aires, de Esquel, que ya confirmaron. Guías a la par. Guías a la par, sí, es un grupo grande de gente que tiene una agrupación de guías y de corredores, así que está bueno porque los guías, algunos corredores ciegos van a venir y los guías vienen a vivir la experiencia, a venderse los ojos y ponerse en el rol de la persona que no ve. Entonces, recordamos que Carrera Sigues es un evento donde las personas que ven igualmente corren o caminan en duplas y uno de ellos se vende a los ojos y a la mitad del recorrido puede cambiar el rol y los dos viven la experiencia de ser guía y de ser guiada. Mira vos. Esto va a ser todo el 29 y hay que ir anotándose a aquellos que quieran participar. ¿Cómo se hace? Hay que anotarse por pareja la persona que va a guiar y la persona que quiere ser guiada, aunque vea perfectamente, aunque tenga esta capacidad de poder observar lo que va pasando, pero tenga ganas de vivir la experiencia con los ojos tapados, una carrera, bueno, vamos a ir preguntando por parte, porque eso tiene una extensión bastante importante para participar. Tienen dos distancias, 3 kilómetros y 8 kilómetros, así que bueno, cada uno se anota en la distancia que mejor le parece, pero como les decía, se puede caminar, hay gente que lo hace caminando, el recorrido va a salir del gimnasio municipal y va a recorrer la avenida San Martín hacia el norte y vuelve, bueno, ese va a ser el más corto y los 8 kilómetros, bueno, llega un poquito más y hace dos vueltas de todo ese recorrido. Bien. Así que por eso, el año pasado participó gente grande, gente con familias, con chicos y bueno, cada uno a su ritmo, cada uno en lo que puede hacer, lo importante es vivir la experiencia de esta, de ponerse en el lugar de una persona que no ve y también de vivir la solidaridad de ser guía, porque eso rompe muchos prejuicios, rompe muchos, muchas barreras. Al momento después de la vida cotidiana de ver a una persona con bastón y ya animarse a decirle, bueno, necesitas ayuda para cruzar una calle simplemente, bueno, de todo esto se trata este evento que es el tercer año ya consecutivo que hacemos Carreras Ciegues. O sea, el que quiera participar se puede anotar para cualquiera de los dos roles, para guiar o para ser guiado. Sí, si no tienen compañero o compañera, si no tienen un co-equiper, porque muchas veces se anotan los dos miembros de la dupla, pero muchas veces también, justamente hoy una chica me preguntaba, yo me quiero inscribir pero todavía no tengo con quién. Bueno, no importa porque se inscriben y en la inscripción se aclara que busca compañero o compañera, busco dupla, depende la distancia que quiera hacer y depende si quiere caminar o si quiere correr, se le encuentra un partener y bueno, también se pueden inscribir así de manera individual y luego se arman las duplas. ¿La inscripción tiene algún costo? ¿Cómo hay que hacer, Ana? La inscripción sale 150 pesos por persona en 3 kilómetros y 200 pesos por persona en los 8 kilómetros. Se hacen a través del mail carreraciegas.gmail.com, también pueden consultarlo en la página de Facebook Carreras Ciegas o consultar en el gimnasio municipal Ambrico Torres, pero bueno, realmente ya están llegando muchas inscripciones, va a haber remeras para los primeros 150 inscriptos, una donación de una empresa de Neuquén que la verdad que apoya esta carrera y no solo eso sino que dona un dispositivo Procer que es un lector de texto a voz para los participantes con discapacidad visual porque son cada vez más y la verdad que esta es una herramienta importantísima para la gente que no ve, para poder llevar a voz libros, todo tipo de texto. Y bueno, esta empresa Neuquén dona este dispositivo para que sea sorteado y dona las remeras. Así que un apoyo importantísimo que tenemos. Bien, contanos un poquito cómo funciona el dispositivo que mencionas. Es un aparatito que tiene un escáner, es un aparato lector, que tiene un lector a través de una cámara y a la vez tiene un escáner. Entonces si el texto es pequeño, por ejemplo una boleta de servicio de la luz, de gas, o un billete, o algo que tenga un texto corto, uno lo puede leer con ese lector y si ya es mucho más largo como un libro, conecta al escáner que es como si fuese un control remoto mucho más largo y lo pasa sobre la página de los libros, va pasando una tras otra y el aparato va guardando en su memoria y luego todo eso lo verbaliza. Lo puede guardar en la memoria, bueno, importantísimo porque todo tipo de texto lo puede verbalizar y bueno, es importante también para los chicos que estudian y para todo, ¿no? Porque te llega la boleta de la luz y uno no la ve. Sí, tal cual, claro, claro. Sí, o andás en la calle y vas a un comercio y querés leer algo. Exactamente. Y me imagino que debe ser un elemento costoso en realidad, ¿no? Digamos, no de fácil acceso para el común de la gente. No, no, tiene un costo importante, sí, como todo este tipo de elementos de accesibilidad, tiene un costo bastante importante. Por eso que, bueno, que podamos sortear uno entre los corredores, entre los participantes, ¿no? Que tengan la necesidad de tener este aparato es importantísimo. Qué bueno, qué bueno. Eso se va a hacer el mismo día de la carrera. Sí, bueno, y también van a haber sorteos para todos. Más allá de esto, van a haber sorteos para todos los participantes. Que la verdad que el año pasado hubo muchísimos sorteos, casi todo el mundo se llevó algo. Y, bueno, es una fiesta de solidaridad, de concientización. El día anterior, el 28, van a haber charlas también de guías experimentados, de guiados, de esto, de accesibilidad, de solidaridad. Bueno, todo esto va a estar en el marco de este evento que se hace en conmemoración de los días del Bastón Verde y del Bastón Blanco. Que en realidad es la tercera edición, Ana, ¿no? Claro, es la tercera edición de la carrera. Pero a Didi todos los años, hace muchos años, hacemos eventos en el marco de estos días. Del Bastón Verde es el 26 de septiembre y del Bastón Blanco es el 15 de octubre. Y siempre se han hecho eventos en la plaza, caminatas, con las bicicletas tándem. Pero la verdad que la carrera lo que tiene es que convoca mucha cantidad de gente. Y es una fiesta realmente linda, de emociones, porque esto de, como decimos, la solidaridad del guía y la entrega del guiado, hace que cuando se llega a la meta, se vivan emociones increíbles. Esos abrazos entre el guía y el guiado, de haber vivido la experiencia y de haber llegado a la meta. Bueno, y después vamos recabando todas esas sensaciones. Claro. Cada vez hace que sea una fiesta más grande y más linda. Quienes por ahí, te tenemos cerca a través del Facebook, por ahí tenemos la posibilidad de ver que a veces las cosas se te complican un poco. En lo personal, a vos que te gusta correr y que estás pidiendo a alguien que te pueda ayudar, que te pueda guiar, porque a veces tus compañeros o quienes lo hacen habitualmente, bueno, no pueden por distintos motivos. ¿Es muy difícil ser guía? ¿Qué se necesita para guiar a una persona que no ve? Mira, hiciste una pregunta fundamental. Creo que es una de las mejores preguntas porque a veces la gente cree que guiar es difícil. Les da miedo porque sienten a lo mejor que es difícil y que tienen una gran responsabilidad. Guiar es ser los ojos de la otra persona, pero no es ser las piernas de la otra persona. Es indicar ciertas cosas, por ejemplo, si viene un ruptor de velocidad, si viene un cordón, avisar de antemano o simplemente parar al compañero y sortear el obstáculo juntos. Pero cuando uno va corriendo, el movimiento de la soguita con el que uno va unido, mano con mano, es el que indica si el guía se corre a la izquierda, uno se corre a la izquierda. Uno lo imita en función a la soguita. ¿Por ahí no hace falta ponerle voz o sí? No, no es necesario. No es necesario. Uno llega a un punto en el que se relaja y corre con un compañero como quien sale a correr con un amigo, solamente que en determinados puntos, por ejemplo, si el terreno es irregular, el guía va a avisar para que el guiado, por ejemplo, levante más las piernas, no arrastre los pies. O si hay un árbol, lo va a ayudar a esquivarlo. Cosas así. Pero es mucho, mucho más fácil de lo que se cree ser guía. Así que, por supuesto, como vos decís, a veces se complica poder entrenar cuando uno no ve, porque necesitamos un guía. Y bueno, también para esto sirve Carreras Llegas, para quitar los miedos y animarse a guiar. Van a venir corredores con discapacidad visual que van a necesitar guías. Así que, bueno, también invitados a guiar. A probar. Ah, claro, porque es más fácil guiar a una persona que ya está acostumbrada a no ver que a una persona que ve y se vende a los ojos. Porque va con un poco más de miedo. Sí, a mí me daría muchísimo miedo. Me parece que no podría hacerlo. Pero bueno, es cuestión por ahí de probar, como vos decís. Y las líneas de la pista, ¿las terminaron de pintar? Que también es un reclamo que leo muy a menudo. ¿O no? ¿Está bien? Bueno, ese es el tema. Se pintaron. Fueron unos profesores de atletismo. Incluso nosotros también pintamos las curvas. Pero bueno, la pista es un tema difícil. La pista de atletismo es un tema muy difícil. Se pintaron, pero a veces... Te voy a dar un ejemplo. El domingo yo fui a correr. Si las líneas están bien pintadas, las puedo llegar a seguir un poco. Pero entró un auto a la pista. ¿Cómo que entró un auto a la pista? Entró, estacionó ahí en la pista, bajó cosas. Y entonces, por supuesto, me tuve que ir. O sea, hay ciertas cosas que suceden en la pista. Que no hay normas de convivencia. Es tierra de nadie la pista. ¿Cómo puede ser? La pista tiene que ser usada para la gente que camina o que corre. No puede haber vehículos en ningún momento. Al margen de que haya personas. La usa mucha gente la pista. Chicos del secundario que van a entrenar. Gente grande, no tan grande. Así que se meten vehículos, bajan... Bueno, por eso te va. La pista es un tema difícil. Porque, bueno, ponele pintaron las líneas. Pero si no logramos que haya unas normas de convivencia amigable entre todos los que necesitamos usar la pista, siempre va a ser un tema difícil. Pero bueno, esperemos que algún día se solucione. Bueno, ojalá. A quien corresponda la pista prioridad. Porque además hay muchísima gente que la usa. Perdón, aclaro una situación también. No solo a quien corresponda, sino también a la comunidad. Que respeten los espacios. Seamos respetuosos de espacios. O sea, tenés que descargar algo. Y no pises la pista. Se deteriora fácilmente. Exactamente. Y bueno, nada. Es más allá del mantenimiento que deben cumplir las autoridades, a quien corresponda. Sí, el responsable que está en ese momento en la pista. Alguien tiene que estar a cargo. El usuario también tiene que ser responsable de eso y cuidar el espacio. Y aquellos que no son usuarios, que no es un lugar de divertimento. Es para entrenarse, para que los chicos también tengan actividad deportiva, para que vos puedas entrenar a alguien y demás. Bueno, pero si seguimos estacionando en los lugares donde están las bajadas de las rampas, o en el medio de la vereda impidiendo el tránsito del que camina por la vereda. Exactamente. Bueno, no falta. No solo depende de las autoridades, en este caso depende de todos los que tenemos que tener un poco de sentido común y usar bien los espacios y pensar en el otro. No solo en uno. A ver, me queda más cómodo dejar mi auto acá para que no yo caminar dos, tres pasos menos. Si todos tenemos un poco de consideración. Pero bueno, es una lucha que seguimos. Que debe seguir. Como dice Pedro. Tal cual. Bueno, repetimos la carrera a ciegas. Va a ser el 29, pero ya está abierto para la posibilidad de anotarse. Repetimos el mail, Ana, en todo caso. Sí, carreraciegas.com. Y pueden también en el Facebook informarse de todo. Carreras ciegas. Los invitamos a todos a participar. Va a haber premiaciones para los cinco primeros de cada categoría de las duplas. Mixtas, caballeros y damas. La municipalidad colabora con los que es trofeos, medallas y seguros para los participantes. Y bueno, la verdad que una fiesta. Se está armando una fiesta. Estamos muy contentos porque realmente la gente a esta altura ya hay muchos inscritos. Y entonces eso da cuenta del entusiasmo que se está creando con este evento. Buenísimo. Y lo importante es esto, es participar. Seguro, seguro. Gracias, Ana. Te mandamos un abrazo grandote. Bueno. Ah, una cosita. Vamos a aprovechar este espacio para anticipar algo que va a pasar a partir del domingo. Que es un programa nuevo que va a llevar adelante nuestro compañero Patricio Soto. Que se llama Mundo Track. Así que desde aquí le dejamos, por supuesto, toda la buena energía. Le mandamos toda la buena onda. Ha preparado, ha hecho un trabajo, Patricio. Seguramente Analia sabe perfectamente. Porque lo conoce y sabe con la seriedad y con la responsabilidad que trabaja. Pero ha hecho un trabajo de investigación de la música, de distintos ritmos, de distintas músicas del mundo. Un trabajo que ha editado él mismo. Bueno, realmente precioso. Tuve la posibilidad de escuchar el avance. Así que vamos a invitar a la audiencia de Patagonia Andina para que el domingo esté atenta allí al programa nuevo de Patricio. Mundo Track se llama. Así que felicitaciones a todo el equipo porque, bueno, Patricio ha ido creciendo en este trabajo del programa de Apaga la Luz y Verás. Y sigue generando cosas y sigue haciendo cosas realmente preciosas. Y todo lo que esté hecho por Patricio es garantía de excelencia. Él no va a hacer nada que esté más o menos, bueno, mandale así. No, él es una persona absolutamente detallista y todo lo que hace tiene el sello de Patricio, como decimos nosotros, que es de excelencia. Así que estamos, nosotros de Adivi estamos felicísimos porque Patricio tenga cada vez más oportunidades porque se lo remerece. Bueno, arranca el próximo domingo, seguramente ya han estado escuchando el avance. Gracias, Ana. Te mandamos un abrazo otra vez. Un abrazo grande para todos. Bueno, chao. Analia Romero, hablando de la tercera edición de la Carrera Ciegas que se va a realizar entonces aquí en el Bolsón el 29 de este mes.